Hola amigos, esta semana vamos a ver las técnicas y materiales básicos para trabajar con tinta. Espero que os guste. Bien, lo primero que tenemos que ver son los materiales. Esto que estoy cogiendo ahora es una plumilla y esto es un pincel. Bien, estos son materiales tradicionales utilizados para trabajar con tinta. Como veis la plumilla es básicamente un mango con un elemento de metal al que se carga con tinta. Aquí tienes un depósito que se llena y sirve pues eso para dibujar, pintar, etcétera. Y esto se hacía tradicionalmente antes. Bueno, yo lo voy a rellenar ahora. Tengo aquí, bueno, esto sería pues, se rellena pues con estos botes, por ejemplo de tinta, en este caso blanca, y este que es tinta negra, que yo tengo así, se apresiona este botoncito, sale una gota de tinta y se rellena así la plumilla. Veis que es fácil, es sencillísimo. Y ya está lista y preparada para dibujar. Veis, hago aquí unas líneas, podéis hacerlas de varios grosores simplemente apretando un poquillo más, podéis hacer tramas, etcétera. Es muy muy sencillo, pero tiene algunos inconvenientes, aparte de este es el método tradicional que se utilizaba antiguamente para trabajar con tinta. ¿De acuerdo? ¿Problema? Pues que como vais a ver, con cuatro líneas que he hecho, ya he gastado prácticamente toda la reserva de tinta que había echado. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tienes que estar rellenando constantemente. Mira, veis, ya se ha acabado. Está vacío. ¿Veis? Entonces, está muy bien, es un muy bonito así como en modo tradicional, pero tienes que andar rellenando todo el rato. Bueno, otro sistema para pintar con tinta. El otro, bueno, el más antiguo de todos. Con pincel. Voy a echar aquí un poco de tinta en esta paleta barra plato que utilizo para prácticamente todo. Y cojo un pincel. Este por ejemplo. Simplemente mojamos en tinta como si fuese acuarela y para pintar en negro pintaríamos directamente. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos pintar en gris, tendríamos que diluir la pintura en agua. Como si fuese acuarela. Cuanto más diluido está, más claro parece. Y por supuesto tendréis que utilizar un papel que sea suficientemente absorbente o papel de acuarela. Ahora lo mojo en agua. No se ve. Espera. A ver, quiero que veáis el agua. Un momentito. ¿Veis? Este es mi cacharro con agua. Y voy a hacer un pequeño difuminado para que veáis que se puede hacer en gris. ¿Veis? Lo he mojado y con lo que tenía la tinta en el propio pincel y lo que hay en el borde, voy difuminando. Y así se pueden lograr degradados exactamente igual. Y grises exactamente igual que se lograrían con acuarela. ¿De acuerdo? Veis, sigo por aquí. En este caso he utilizado un pincel pequeño pero podéis utilizar un pincel más grueso, más suave, más ancho, etc. La tinta china en general, salvo que sea una marca específica y tal, se diluye en agua. Entonces no hay mayor problema tanto para limpiarla como para utilizarla. ¿Veis? Se hace un degradado. Eso sí, cuando se seca que sepáis que se aclara bastante. Podéis utilizar un pincel un poco, por ejemplo, este plano. Y por el lado plano lo mojéis tinta y podéis hacer líneas finas, bordes marcados, etc. Bueno, vamos a empezar. Aquí he dibujado dos formas básicas, un cubo y un cilindro. Y vamos a ver cómo se pueden hacer sombras. Lo primero es un entramado sencillísimo. Simplemente líneas paralelas, como veis, juntas nos dan una sombra. Arriba también. Y ahí viene el detalle. Cuanto más juntas estén las líneas y más allá en un sitio, más oscuro aparece. Ahora cruzo las líneas en un ángulo opuesto. ¿Qué sucede? Pues que visualmente, desde lejos, parece más oscuro. Vuelvo a cruzarla en un ángulo distinto, opuesto a estos. Y lo mismo. Se va oscureciendo y va ganando tono. Esa técnica la podéis utilizar tanto con rotuladores, marcadores, bolígrafos, etc. ¿Veis? Ya me mancho un dedo. Bien. Ahora vamos a ver otra forma de hacerlo. Hago otro cubo, aquí rapidito, sin regla ni cartabón. Aquí está. ¿Veis? No hace falta que hagáis líneas continuas. Podéis hacer pequeñas rayas, pequeñas líneas o patrones distintos para hacer superficies orgánicas o que asemejen texturas, telas. Luego veremos un ejemplo práctico. Os voy a poner luego un vídeo rápido de cómo hago un árbol para que veáis cómo se hace esto. Ahora las cruzo. En este caso las puedo cruzar o puedo hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Lo importante es que veáis que lo normal es que se repitan patrones a la hora de conseguir efectos. Ahora una figura cilíndrica. Pongamos que la luz viene de aquí y empiezo por la parte más sombreada, por la parte más oscura. Como veis parece que estoy siguiendo el contorno, si este cilindro fuera real, su contorno. Y así aprovecho y le doy cierto volumen visual solo con la curva de las líneas. ¿Veis? Aumento más líneas y cada vez son más largas. ¿Qué pasa? Que unas se unen a otras visualmente y esa parte más oscura. Ahora cruzo. Y aquí igual. ¿Veis? Líneas juntas en la parte más oscura y las voy separando según me dejo. No estoy... A ver, no estoy... Esto se puede hacer con muchísimo más detalle y más despacito y con más cuidado y quedaría perfecto. Quiero que veáis un poco cómo se hace. Bien, vamos. Aquí lo amplío. Exacto. Cuanto más líneas cruzáis, más oscuro y más difuminado aparece. Menos líneas, ¿veis? De hecho la malla cuanto más líneas cruzadas tiene, más realista aparece. Ahora voy a hacer la sombra. Empiezo por la parte más oscura de la sombra que proyecta este cilindro y me voy ampliando. ¿Veis? Ajá. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Efectivamente. Bueno, más o menos. La sombra que proyecta en estos cubos que me da cosa verlos así sin sombra. Vale. De acuerdo. Ya está. No voy a trabajar más en este aspecto. Solo quería que veáis un poco cómo se hace. Y ahora vamos al siguiente objeto. Hacemos otro cubo y hay otra manera básica de sombrear y que se utiliza en determinados dibujos que habréis visto, por ejemplo, en mi galería, la galería de José Manuel Gallo García en Facebook. Veis que algunas figuras las sombreo con masas sólidas de tinta. Pues básicamente se hacen así, con un rotulador un poco más ancho, en este caso un 0.8. Aunque puede ser un 1 o un 2. Y se rellenan. Sirven para un tipo especial de efecto. Bueno, aquí voy a hacer para que parezca más gris. Vale. Ahora voy a haceros un ejemplo tomando por modelo un árbol muy básico como el del primer tutorial que hice. Solo un poco para que veáis cómo podéis lograr texturas y al mismo tiempo que deis sombras con los rotuladores. Como veis, hoy en día trabajar en tinta es infinitamente más práctico hacerlo con rotuladores. Pero vamos, no hay color, vamos. Vamos a hacer la luz pequeña de aquí. Así que las sombras van a estar en este lado. De acuerdo. Y vamos a hacer este tipo de patrón al principio para asemejar la rugosidad de la corteza del árbol. Y ya de paso hago la primera capa que da la sombra y volumen a este árbol. ¿Veis? Bien, como os decía, hoy en día trabajar con plumillas es muy bonito si queréis ser grandes artesanos de la tinta y es fantástico, es precioso. Pero si realmente, bueno, es vuestra elección. Mi elección en la mayoría de mis obras es utilizar rotuladores. ¿Por qué? Pues porque mis obras son muy grandes y estar con plumillas sería inacabable. No tendría ninguna razón de ser. Entonces utilizo rotuladores que son exactamente la misma tinta y lo importante para mí es lo que pretende es conseguir. Bien, ahora remarco el patrón y cambio. ¿Veis? Igual que en el cilindro, ahora hago líneas así, en la dirección de las ramas o del cilindro que forma cada tronco, cada parte del tronco y de las ramas. ¿Veis cómo va adquiriendo una rugosidad visual nuestro árbol? Realmente podéis trabajar muchísimo con los patrones que se pueden lograr con rotuladores. Este es un rotulador muy fino, es un 001 y podéis trabajar con sus grosores y los patrones muy despacito y lograr lo que queráis. Ahora cruzo para aumentar la sombra y la intensidad. Recordad que en el contraste de luces y sombras es en donde logramos realmente la efectividad de un dibujo que pretende ser medianamente o mínimamente realista. Mejor aspecto tiene, ¿verdad? Y ahora pues ya a tontas y locas, cuidando sombra aquí y allá con líneas verticales, cruzando a lo que ya había hecho hasta ahora. Con lo cual aumento el contraste y el realismo, pero siempre más líneas en la zona que quiero que esté más oscura y menos líneas en la zona que quiero que esté más clara. Bien. Me preguntabais en uno de vuestros comentarios cómo elijo o cómo decido dónde van a ir las sombras de los objetos que dibujo, ya que algunas veces son un poco extraño cómo he decidido esto. Bien. Cuando se trata de figuras yo trato de darle el mayor dinamismo que puedo o que intento alcanzar y entonces muchas de las sombras que hago son irreales. Pueden parecer reales pero no lo son. Ni siquiera tienen una lógica de ser. Es cuestión de ir probando muchas veces. Empezad por la parte lógica donde tienen que estar las sombras, como en este caso. Y luego ya podéis probar. Pero bueno, ya os digo que esto es un poco desarrollo personal de cada uno. Veis que ahora ya estoy haciendo pequeñas masas negras con el mismo rotulador. No he cambiado. Y tenemos un contraste. Vale. Ahora, resumiendo esta última parte para acabar. ¿Cómo se hace una sombra? T sería una cuestión de líneas paralelas, la más básica, que poco a poco se irían separando. Y así iríamos haciendo un degradado visual. Bien. Ahora, vamos a hacerlo más realista. Cruzamos las líneas. Líneas juntitas, paralelas. En un ángulo opuesto. El ángulo no tiene por qué ser opuesto a 90 grados, ¿eh? No os penséis que esto es una cuestión matemática. Se hace así un poco por comodidad y por no hacer un lío. Pero realmente podéis hacerlo con cualquier ángulo y curva que os resulte apetecible. Visualmente, lo único que vais a lograr son distintas tonalidades. Veis que voy ampliando líneas y cada vez son más largas y paso sobre las anteriores, con lo cual logro más oscuro de un lado, más claro de otro. Lo mismo en otro ángulo. Esto es un poco para que veáis cómo se hace. Si os habéis preguntado cómo se hacen esos dibujos realistas con boli, esta es la técnica básica con la que se hacen. Aquí, cruzo otra vez. Bueno, un poquito más esto. Vale. Y que me falta... Bueno, ahora voy a haceros una cosa. Ahora, a continuación, una vez que acabe esta trama que estoy haciendo, os voy a poner un vídeo a alta velocidad para que veáis cómo hago un árbol. ¿De acuerdo? Un árbol utilizando todas las técnicas que hemos visto. Con pincel, con rotuladores, etc. Y haces esta otra forma de dar sombra. Una masa negra y luego, después de hacer una masa, sacamos pequeñas líneas de ella, un poco anchas, que debe entender que la sombra ahí se difumina. ¿Veis? Bien. Hasta aquí sería la parte básica de este tutorial. Si queréis, podéis cortar aquí o podéis seguir y ver este pequeño timelapse o dibujo rápido. empiezo haciendo este boceto del árbol que voy a hacer. No me voy a extender en detalles, ni voy a hacerlo demasiado realista. Cojo el rotulador de 01 y hago las formas básicas del tronco y las ramas principales. Por supuesto, ya sabéis que intentad hacer líneas orgánicas. Es decir, cuando hacéis un árbol, no intentéis hacer líneas rectas. Ya voy de pequeña. ¿Veis que voy haciendo lo que he hecho antes? Un patrón que semeja la rugosidad de la corteza. Igual que antes, ahora cruzo líneas para empezar a dar sombra. Las cruzo para aumentar realismo. Luego todo esto vais a ver que lo voy a tapar con el pincel, pero bueno, quiero que veáis toda la técnica. Ahora, con un pincel más ancho, el 08, hago algunas ramas que sobresalen o entresalen del follaje de las hojas. ¿Veis? Para arriba, para un lado, para otro. Bueno, va rápido el vídeo, ¿eh? Y ahora con el pincel un poco diluido, solo un poco diluido, empiezo dando las sombras más básicas. Como está diluido, veréis que según se seca, todo lo que voy a dar, se aclara. Exactamente igual que sucedería con la acuarela. La técnica de pincel y tinta y acuarela es, por decir, prácticamente la misma. Vamos a ver... Estoy haciendo un poco... Bueno, vale. La sombra básica. Y ahora cojo este pincel plano y vamos a aprovecharlo para hacer, para remarcar bordes, hacer ramas y para un efecto que vais a ver ahora, en todo momento. No, primero hago las ramas. ¿Veis que aprovecho el borde del pincel para que me salga más o menos rectas y ásperas? Bien. Bueno. Luego estas líneas que veis tan oscuras se van a aclarar ya solas, según estoy haciendo el dibujo. Lo vais a ver. Y hago la sombra, pues igual que sería la sombra del árbol, con partes oscuras y claras, porque las hojas... Estas hojas que estoy pintando ahora, a base de pequeños golpecitos con el canto del pincel... ¿Veis? Las voy sugiriendo. Esto ya es a gusto del consumidor y la cantidad de hojas y el tipo de hojas que hagáis. Incluso hay un pincel tipo abanico que son fantásticos para este tipo de labores y de actividades. De hojas, hierba, etc. Bueno. Un poquito más por aquí. Algunos retoquillos. Ahora voy a hacer un poco más las sombras. ¿Veis que se diluye? Porque aunque utilizo un pincel más claro, más ancho, tengo la tinta muy diluida para no pasarme. Recordad que la tinta no se puede borrar. Así que tener siempre mucho cuidado. Un poquito más esto. Por si lo estáis preguntando, hacer este dibujo me llevó aproximadamente una hora y cuarto hacerlo. He tenido que acelerarlo porque si no hubiese sido impensable hacer este vídeo para YouTube. Pero bueno, la idea es que veáis un poco cómo queda y cómo se hace. Y que tenéis muchísimas posibilidades. Otro día veremos cómo se utiliza la tinta blanca, ¿de acuerdo? Pero para ello utilizaremos un papel de color o incluso un papel negro. Vamos un poquito, algunos detallitos más. Sugerimos con el rotulador algunas de las hojas. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Espero que sí. ¡Hasta la próxima, amigos!